Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Algunas veces me dejo llevar mamás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Algunas veces me dejo llevar mamás Algunas veces me dejo llevar mamás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día por esto este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Sé que sos mi papá y ni que lo sueñes Sé que sos vos papá y ni que lo sueñes Algunas veces me dejo llevar mamás Algunas veces me dejo llevar mamás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Es la mala fuente, ojalá sin saber Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Es la mala fuente, ojalá sin saber Algunas veces me dejo llevar mamás Algunas veces me dejo llevar mamás Es que en la vida vos sos como Superman Aunque hoy en día por esto este super mal papá No quiere que le digan, no quiere escuchar Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Es la mala fuente, ojalá sin saber Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Ni que se lo cuente, no lo quiere saber Ni que se lo cuente, no lo quiere saber